El 3 de diciembre vamos a realizar nuestro primer simposio internacional de educación inclusiva. Para la Universidad Pontificia Bolivariana es un espacio muy importante porque vamos a compartir desde la maestría en gestión de la educación diferentes avances investigativos y académicos asociados a la temática. Tendremos dos invitados internacionales, el doctor Santiago López de la Universidad de Santiago de Compostela, España, y el doctor Héctor Velázquez de la Pontificia Católica Universidad de Puerto Rico. De igual manera tenemos representación nacional desde el Instituto Caro y Cuervo con el profesor Javier Moreno. Y como representantes de nuestra universidad, Ana Milena Martínez, nuestra coordinadora de estudiantes de nuestra seccional, y Karina Larrota, estudiante de la maestría en gestión de la educación. Las temáticas son supremamente pertinentes para lograr esa transformación, esa inclusión educativa que necesitamos permanentemente para el ejercicio y la transformación de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, y sobre todo, generar unas políticas incluyentes que faciliten los procesos educativos y la disminución de todas las barreras que puedan existir. Los esperamos el 3 de diciembre para seguir en este proceso de formación, tanto académica como investigativa. Los esperamos el 3 de diciembre para seguir en este proceso de formación, tanto académica como investigativa. La necesidad de tu Día oferta La necesidad